La Elegancia Musical Pero es así, me trae vuelto loco a mí ¿Qué será? Te lo digo a ti Será el color de tus ojos o el néctar de tus besos Quizás sean tus caricias, tal vez tu voz o algo más La cadencia de tus pasos atraen todos mis sentidos Mis ojos no se nublan, siguen cada paso de ti Y es que no puedo vivir sin tu presencia, cariño No es espada de verdad, ya no sé qué hacer amor La Elegancia Musical Reyes del Amor Estamos en tu corazón, que no sé qué haría sin ti Será que ya estoy enamorado, solo a tu lado quiero estar ¿Qué haría sin ti, mi dulce amor, mi dulce amor? La cadencia de tus pasos atraen todos mis sentidos Mis ojos no se nublan, siguen cada paso de ti Y es que no puedo vivir sin tu presencia, cariño No es espada de verdad, ya no sé qué hacer amor Estamos en tu corazón, que no sé qué haría sin ti Será que ya estoy enamorado, solo a tu lado quiero estar ¿Qué haría sin ti, mi dulce amor, mi dulce amor? La Elegancia Musical Reyes del Amor